A cada instante tengo recuerdos tuyos, a cada instante yo veo tus negros ojos Oigo en mis noches palabras de ternura, luego despierto y contemplo tu hermosura Que hermoso pelo, que hermosa voz, morena linda, dame tu amor A cada instante te traigo en mis pensamientos, a cada instante me trae tu voz el viento Tus blancas manos me acarician en mis sueños y por mi cuello se enredan tus cabellos Que lindo pelo, que hermosa voz, morena linda, dame tu amor Cuando, 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 cuando venderás Vuelve, vuelve, vuelve pero pronto ya A cada instante tengo recuerdos tuyos, a cada instante yo veo tus negros ojos Oigo en mis noches palabras de ternura, luego despierto y contemplo tu hermosura Que hermoso pelo, que hermosa voz, morena linda, dame tu amor Cuando, 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 cuando venderás Vuelve, 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 vuelve pero pronto ya A cada instante te traigo en mis pensamientos, a cada instante me trae tu voz el viento Tus blancas manos me acarician en mis sueños y por mi cuello se enredan tus cabellos Que lindo pelo, que hermosa voz, morena linda, dame tu amor ¡Todo por mi cuello! ¡Todo por mi cuello!